La primera de nuestras diapositivas, la curva epidémica, que como el subsecretario López Gatell ha mencionado, durante 19 semanas seguidas ha mostrado una tendencia a la baja, aquí con una jorobita pequeña de un incremento, pero posteriormente seguimos con un decremento en el número de casos, actualmente de la semana 19 a la 18, con una disminución del 6 por ciento que pudiera modificarse, pero lo más seguro es que cerremos la semana epidemiológica con un número negativo, que significaría continuar con esta tendencia a la disminución en el número de casos totales y estimados, y sobre todo también en la de estimados activos, que es importante comentar que actualmente solamente el 0.7, es decir, menos del 1 por ciento del total de nuestra epidemia, es lo que representa a la epidemia activa. Estos son 17 mil 816 personas que actualmente tienen un cuadro de COVID activo, ya sea un cuadro grave o un cuadro leve o moderado. En total, 2.6 millones de casos estimados en toda la epidemia. Ya básicamente estimados también personas recuperadas, 2 millones de personas y 222 mil 232 personas que desafortunadamente han perdido la vida en esta epidemia de COVID con un resultado positivo a el virus SARS-CoV-2. Sobre la ocupación hospitalaria, muy importante, con un descenso del 86 por ciento de la ocupación actual con respecto a el máximo registrado en la segunda ola, en el segundo pico epidémico de la epidemia de la COVID-19 en nuestro país. Actualmente con una ocupación de camas generales del 13 por ciento, dos puntos porcentuales por arriba de lo reportado el día de ayer, al igual dos puntos porcentuales arriba de lo reportado al día de ayer en camas con ventilador que atienden a personas que tienen un cuadro de infección respiratoria aguda grave y que requieren de cuidados críticos, de un ventilador mecánico, un respirador mecánico y cuidados críticos que pueden estar dentro o fuera de una unidad de terapia intensiva de acuerdo a las necesidades de los hospitales y su reconversión. 86 por ciento menos de camas ocupadas con respecto al pico epidémico.